El 23 de marzo de 1980, el arzobispo Oscar Romero de San Salvador pidió clemencia a los líderes militares de su país. Yo quisiera hacer un llamamiento de manera especial a los hombres del ejército y en concreto a las bases de la Guardia Nacional, de la policía, de los cuarteles. Hermanos son de nuestro mismo pueblo. En nombre de Dios pues, y en nombre de este sufrido pueblo, cuyos lamentos suben hasta el cielo cada día más tumultuosos, les suplico, les ruego, les ordeno, en nombre de Dios, cese la represión. Mientras celebrara la misa, el día siguiente el arzobispo Romero fue asesinado. Unos años más tarde, en los archivos de seguridad nacional en Washington D.C., se hizo un descubrimiento importante al obtener la copia de un cable de difusión abierta. Kate Doyle. Estos dos cables son de la Embajada Americana de El Salvador. Uno es de Dean Hinton, quien era encargado de El Salvador en 1981, y trata sobre una reunión en la que Roberto Davison planea el asesinato del arzobispo Romero y decide al azar quiénes serían los encargados de ejecutarlo. Davison recibió entrenamiento en la Escuela de las Américas, al igual que tres de los oficiales directamente responsables del asesinato. 11 de diciembre de 1981, El Mozote, pequeña aldea en El Salvador. Primero llegaron y dijeron que todos salieran a la calle. Sacaron toda la gente de las casas y después la pusieron tendida boca abajo aquí en las calles, con hombres y mujeres boca abajo, y los niños llorando. Los altavos estaban así, por un lado y por el otro, así. Y ellos cuando se dirigieron a ver las mujeres allá, yo lo que hice fue pues arrodillarme a la tierra, me arrodillé la tierra así. Mataron a todos, y la única que sobrevivió fui yo por la gracia de Dios. Me encontraba debajo de ese arbolito, cuando escuché los gritos de los niños. Yo sabía cuáles eran míos. Ellos lloraban y decían, mami, nos están matando. Más de 900 hombres, mujeres y niños fueron masacrados, virtualmente la población entera de la aldea y de los alrededores de El Mozote. De los 143 cadáveres identificados en el laboratorio, 131 eran niños menores de 12 años, incluyendo a tres infantes menores de tres meses de edad. 10 de los 12 oficiales citados como responsables de la masacre de El Mozote eran graduados de la Escuela de las Américas y miembros del batallón Atlacate, que es parte del ejército de El Salvador. San Salvador, 16 de noviembre del 89. Seis sacerdotes jesuitas, una empleada e hija, fueron brutalmente asesinados. Para obtener la información sobre este incidente, se comenzó la investigación por la Cámara de Diputados de los Estados Unidos, dirigida por el diputado Joseph Muckley. San Salvador, 16 de noviembre del 2008. Gracias por ver el video.